Muy buenos días a todas, Madres Espirituales. El día de hoy me gustaría hacer una reflexión espiritual, principalmente para agradecer a Dios Nuestro Señor este año. Y me gustaría tomar el salmo que nos presenta la Misa del Día, el salmo 95, para agradecer a Dios Nuestro Señor. Y dice así, Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria, alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, victoré en los campos, cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Es una reflexión de acción de gracias, donde tenemos que descubrir interiormente todas las maravillas que Dios Nuestro Señor ha hecho en nuestra vida durante este año, porque solamente quien agradece, reconoce con humildad que es criatura, que ha sido creado por Dios Nuestro Señor para alabarle, para bendecirlo, para servirle. Y es ahí donde también, en esa actitud, donde se armonizan nuestras potencias del alma, la voluntad, la inteligencia, la memoria. Todo ahí entra en armonía, en todo ello hay un equilibrio. Y por eso uno que se posee, por la gracia de Dios, por el mérito de Dios, es capaz también de darse. Quien no está unido, está en desequilibrio, está en desunión, está en desarmonía, es aquella persona tóxica que se queja de todo, que todo lo ve mal, que todo lo ve oscuro, que todo lo ve negro, en donde no ve la luz de Dios. Y sin embargo, cuando dejamos que penetre esa luz, que es Cristo, que nos irradie, que armonice nuestra vida, es donde somos capaces de agradecer, de ver todo con claridad, donde viene purificada nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra memoria, nuestro pasado. Y es ese ejercicio que tenemos que hacer, del día de hoy, buscar las consolaciones que Dios, nuestro Señor, ha dado en el transcurso de nuestra, de este año, de nuestra vida, nuestra alma. Esas consolaciones que nos producen paz, que nos producen una fuerza en el amor, que nos acrecientan también las virtudes teologales, la fe, la esperanza, el amor, donde nos unimos más a Dios, por medio de la humildad, por medio de la sencillez, por medio de la pureza. Vamos a agradecer hoy a Dios, nuestro Señor, para terminar realmente con este bellísimo salmo, agradeciendo a Dios todos los beneficios recibidos durante este año. Que Dios las bendiga en este día, en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz Año Nuevo. Que Dios las bendiga a todas. Apostolado María, Madre de los Sacerdotes, Madres Espirituales, para la Santificación de los Sacerdotes. No jueces. Amén.